Hay algo muy absurdo que pasa en Microsoft Word y te voy a decir cómo corregirlo. Mira estas oraciones de Diego y Messi, están perfectamente escritas, pero el corrector marca errores. ¿Qué está pasando? Bueno, el voceo que usamos en Argentina, en Uruguay, en Paraguay o en Costa Rica tiene en general las mismas conjugaciones que el tuteo de España o México. ¿Vos sabías eso? ¿Tú sabías eso? Como tú digas, como vos digas. ¿Ves? Es lo mismo. Pero hay dos casos en que los verbos se conjugan diferente en vos y en tú. Y son el presente del indicativo, como en la frase la tenés adentro. Vos también la tenés adentro. Y el modo imperativo, como en anda pa' allá, bobo. Anda, anda pa' allá, bobo. Anda pa' allá. Y si hago clic, me va a sugerir tenéis, forma del vosotros del español peninsular y anda, la conjugación que se usa con tú en lugar de vos. Y esto es lo absurdo. El idioma del corrector ya está en español de Argentina. Donde el voceo es parte de la norma culta y el tuteo no se usa para nada. ¿Qué otras cosas el español de Argentina, muchachos? Bueno, sí, algunas otras cosas. La cuestión es que quieren que hablemos en tú y si hay algo que no nos gusta a los argentinos es hacer lo que nos dicen los demás. Así que vamos a ver cómo lo solucionamos. Vamos acá arriba a Editor. Clic en Ortografía, ahora Opciones, en la pestaña Revisión, Modos de Español y vamos a ver que por defecto está en Modos Verbales del Tuteo. Cambiamos por Formas del Voceo o, si preferís, Formas del Voceo y Tuteo para que acepte ambas versiones. Pero ojo, tené en cuenta que aceptar ambas versiones te puede traer algunos problemas. Por ejemplo, si escribo, vos a qué hora comes, de esta forma, el corrector no me marca que falta una tilde en la e, porque en tuteo es correcto, comes. Y tampoco detecta la incoherencia de usar el pronombre vos y el verbo conjugado en tú. Esto sí existe en algunas variedades, el voceo pronominal con el verbo conjugado en tú, pero en Argentina eso no pasa. Así que te recomiendo que si nunca usas el tú, lo dejes en solo Formas del Voceo. Si esto te pareció útil, suscríbete. Y mírate algún otro video que capaz encontrás algo que está bueno. Chau.